A Mobile Legends Buena gente, ¿cómo va? Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla Acá le traemos a Julián, haga la redundancia, yo soy Julián Julián, le damos una O a su nombre y... Y es mi nombre, ahhh Bueno, este personaje es nuevo, está muy divertido, la verdad que muy entretenido Tiene una característica muy singular, muy propia de él Que es, que tiene tres ultis, básicamente Y a la vez son tres poderes Por lo que... Diría... Por lo que diría que, bueno, que al level 3 él ya tiene ultis para tirar La verdad que es un poco complicado al principio por ahí De entenderlo Pero, nada, es sencillo Lo difícil es saber que ulti preparar en cada ocasión Eso se complica un poco, es un poco difícil Pero, nada, una vez que le agarras un poquito la mano Va ahí más o menos mejorando No como yo ahí Pero bueno, también lo estoy practicando, no tengo mastería ni nada Creo que esta debe ser la quinta partida que tengo con él y... Nada, esta partida... Tiene algo especial Ahora, ya lo van a saber cuando termine la partida Porque digo que es especial Bueno, maten siempre a los clones de Zun Siempre que puedan No se olviden que dan oro también Jaja, me engañó ahí No se de que quería hacer Con la duda No se acordó Si se me va, eh Es una tonta Zun, no se como... Como la remontan Sinceramente Jaja Bueno, en este caso Las habilidades de él tienen muy poco cooldown Así que la verdad que Si mientras vos sobrevivís Él puede Seguirla peleando bastante Así que bueno Vamos a empezar a mirar a los demás también Porque Yo solo me auguro El este es este Muy bueno, eh La verdad que cumplió Al 100% su papel El enemigo ha asesinado a la tortuga Mi ulti está listo Nooo Pensé que ese se salvaba del carry Dije lo agarró Franco con la ulti y todo Y al lado de la Milla Y no se muere Dije Que fue Altatron Milla hubiese sido Tenía que haber seguido intentando ahí Jaja Me lo preguntaré Mucho tiempo Buena Selena ahí Suporteando al support Jaja Necesito refuerzos Un aliado ha sido asesinado Lo siento ¿Por qué la sacó de abajo de la torre? Dios Ya Finalizado Racha enemiga Un enemigo ha sido asesinado Ataquen Un enemigo ha sido asesinado Has asesinado Un enemigo Nuestra torre ha sido destruida No tenía No tenía No tenía la ulti No tenía la ulti Ujú Pensé que no era mejoradito Porque si no El bicho que sale abajo Se lo come Necesito refuerzos Ataquen Ataquen A la tortuga Ataquen Ataquen A la tortuga Ataquen Un aliado ha sido asesinado Mega asesinato Necesito un refuerzo Finalizado Asesinato doble ¿Para qué? Lo Casi se muere ahí por nada Se salvó Ese es un Dios mío Un aliado ha asesinado a la tortuga Imparable Ataquen Un enemigo ha sido asesinado Una torre Asesinato doble Mi ulti no está listo Muy bien el carry Un enemigo ha sido asesinado ¿Qué tiene ese carry? Tiene canto el viento Venganza Bien, bien Aguantá Más si hay un ADC Un ALUCAR Uno conmigo no tendría sentido El mío es daño mágico Pero No, viene el este Lo he echado en otro sentido Lo robo igual Mi ulti está listo Mi ulti está listo Sin mana, retirada El franco ese Tirándole La ulti A un Clon Deja eso Que es ¿Qué es Que es ¿Qué La ulti ¿Qué La ulti ¿Qué ¿Qué Vamos a ver que otra cagada se manda el Franco. ¡Gancha de asesinatos! Tu equipo destruyó una torre. Yo... recuerdo que mueve. Necesito refuerzos. Tu equipo destruyó una torre. Pero están todos ahí y no lo ayudan. Déjate, joder. Me tiran bien por si... Vienen todos juntitos todo el tiempo. Pues sí. Acá va a tener un este, si no. Mi ulti está listo. Y va solo. Mi ulti está listo. Mi ulti está listo. Los recuerdos. Necesito refuerzos. Pero ellos están todos ahí. Hay cuatro. Pero bueno. Esa es la cosa. Uno no lo sabe. ¡La cago! ¡Uh, disculpen! Tenía las torres rotas ahí, yo pensé que no había, que estaba la torre ahí Dios mío A veces me sorprendo, mi habilidad para manquear me sorprende a veces ¿A dónde vamos? ¡Necesito refuerzos! Pensé que he llegado Acá me matan, seguro, en cualquier momento Ay, 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 ay Un aliado ha sido asesinado Retirada Un enemigo ha sido asesinado Asesinado doble Retirada Acá tenía que haberle tirado la ulti que lanza No, la de cerca Un aliado ha asesinado a Lorde ¿A dónde vamos? ¡A ver! Estamos por delante en oro ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Ataquen! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Ataquen! ¡Legendario! ¡El equipo destruyó una torre! ¡Finalizado! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Retirada! ¡Necesito esfuerzos! ¡Retirada! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Gracias! Se fue con 5% de vida. ¡Peleale a un Zoom! ¡Jajaja! A un Zoom medio tanque encima. ¡Necesito refuerzos! ¡Mi ulti está listo! ¡Ataquen! ¿A dónde vamos? ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Retirada! Me sorprendió ahí lo que me pegó. La verdad que... Me sorprendió. No esperaba que me pegue tanto. Ni el chiste. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! No te digo que ese chabón agarró todo Clon no me agarra el hijo de mi ¿Qué hice acá? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice acá? ¿Qué hice acá? ¿Qué hice acá, señoras y señores? ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Mega asesinato enemigo! ¡Nuestra torre ha sido destruida! Necesito refuerzos Es... Negro, lo ves ¡Ataquen al loo! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! una aguantada de todos lados, una aguanté la presión se salva la milla, tuvo la TF siquiera nadie te había pegado todavía, tiró canto lento, nadie le había pegado todavía está bien, uno por ahí se adelanta muchas veces bueno, la perdimos, esto es lo especial que tenía, la primera partida que subo perdida no es la primera que pierdo, obviamente pero bueno, vamos mejorando con Juliáncito Juliánito, yo le voy a decir Juliánito, porque como yo, como mí así que bueno, 38% de daño, hice 111k de daño bastante bien, a Torres también le di un poquito estuvo bastante bien, pero bueno, que va a ser, no todas puedo subir las ganadas bueno, espero que les haya gustado, suerte chau, chau, chau chau Gracias por ver el video.